Excelente, excelente, está muy bonito, está precioso para venir a divertirse. Nosotros venimos de San Marcos, Socotepec, Honduras, a conocer aquí el Surf City. Quisiéramos tener al presidente de ustedes allá en Honduras, pero lastimosamente nosotros todavía tenemos un camino largo que recorrer. Ojalá que pronto tengamos un cambio, así como el cambio que han tenido ustedes con el presidente, que se ve que está trabajando para la población. ¡Gracias!